¿Sabías que, según la encuesta de cultura política del DANE, el 91% de los colombianos dicen no participar en ninguna instancia o espacio de participación? Hola, soy Ángelo Montilla, director de Vida y Diligencia de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. En esta oportunidad, vengo a invitarlos a nuestro próximo foro, Hechos de Sostenibilidad, donde presentaremos nuestra guía de participación para el sector de hidrocarburos, que, además de problematizar el diagnóstico inicialmente presentado, también respondemos a la pregunta, también construimos una hoja de ruta que responde a los desafíos propuestos. Los esperamos este próximo 5 y 6 de junio en Barranquilla para que, con Hechos de Sostenibilidad, juntos construyamos este espacio. Muchas gracias.